Estamos en un Kejigar en Palencia, aquí tenemos dos Reisys, uno fresco de este año y otro antiguo. Como podemos ver es una seta que está en crecimiento, que se reconoce muy bien por la línea blanca que tenemos alrededor del carpóforo. Este borde blanco indica que está en crecimiento. Es una seta dura, lignificada y como plastificada. Esas son características muy interesantes del Reisys que es muy fácil de determinar. También se llama seta pipa por tener el pie torcido respecto al sombrero como si fuera una pipa de fumar. Para más información podéis entrar en nuestra página web.